En el pato rudo, la hermosa, Rey de Fuma. Con ella, acompañándola, Ika Negante. En la esquina técnica, la abuelita consentida es... Angélica. En la esquina técnica, el de Philadelphia, Gaby Kimber. La riva loca. Como referee, Marlon, el elegante. No le pidan refrescos al deseo. A una, a una caída. ¡Quembo! 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 ... ¡Quembo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!